Ay amigos, saludos y bienvenidos. Para mí es un honor entrar en sus hogares a esta nueva hora, en esta nueva temporada. Qué bueno que me acompañen, señores. Hoy vamos a hablar claro acerca de la cantidad de personas que han dejado de trabajar. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que tenemos muchos vagos? ¿Será que la gente ha decidido quedarse en casa, cambiar su vida? ¿Y será que esto es parte de nuestra nueva realidad? Además, señores, cuando llegan grandes retos a tu vida, ¿cómo los ves? ¿Como un problema o como una enseñanza? Eso es algo importante. ¿Sabes cómo lidiar con eso? Y más importante, ¿te atreverías a renacer en tu propia piel? También, señores, eres o conoces a una persona que no puede dejar de decir mentiras, aunque todos lo sepan y se metan en todo tipo de líos con sus mentiras, ese mentiroso compulsivo. ¿Cuál es el impacto de eso en una familia y en nuestra sociedad? De eso hablamos hoy, señores. También te traemos los mejores videos del mundo digital que tanto nos alegran la tarde y la vida. Además, señores, ha comenzado ya el año chino. ¿Sabes qué significa este año? ¿Conoces cuál es el animal que eres tú en el horóscopo chino, el calendario chino? Y las diferencias de los distintos calendarios. Algo formidable. Hoy vamos a hablar claro acerca de esa ancestral tradición cultural. Y vamos a ver qué está sucediendo, señores, en nuestro mundo. Vamos a dar la vuelta al mundo noticioso en 90 segundos. ¿Qué les parece? Acá, en el patio de casa, señores, en Miami, hay una gran controversia, ya que el ex entrenador de los Miami Dolphins ha hecho serias acusaciones acerca de que supuestamente el dueño del equipo le habría ofrecido dinero para que perdiera juegos. Y además, que existe racismo serio contra los entrenadores negros del fútbol norteamericano. Tremendo eso. Y si uno lo analiza, si no fuera precisamente por estos grandes atletas, más allá de su raza, más allá de su cultura, más allá del color de su piel. Señores, no hubiera fútbol, porque Dios les ha dado un talento innato a los futbolistas, paquebolistas de la raza negra. Y eso lo hemos visto en el béisbol, lo hemos visto en todas partes, en el mundo entero. Me pregunto yo, ¿cómo puede existir racismo en un mundo que tanto depende, precisamente, de esos grandes atletas? Pero así es el mundo, señores. El prejuicio y la corrupción existen en todas partes. Hay que abrir los ojos. Esa noticia nos ha conmovido a todos. Señores, la otra cara de la moneda, una buena noticia. Laura Marant y su hermano Michel Pérez llegaron de Cuba a inicios de este año, aquí a Estados Unidos. Ellos tuvieron unas horas detenidos en un centro de detención, para inmigrantes, obviamente, y después liberados, llegaron a Miami con esperanzas, pero tuvieron que pasar varios días al intemperie. Pero escuchen esto. Según Alden Salgado, uno de los cubanos que divulgó los videos en las redes, Marante y Pérez, no habían querido ir a un albergue para no abandonar a una perrita que traían desde la isla de Cuba, señores. Y muchos compatriotas hermanos cubanos salieron a ayudarlos para aportar, a ver si podían conseguirles un dinerito para comenzar su nueva vida. Y señores, siempre ha sido así. Ellos recabaron 2 mil dólares, señores, en cuestión de unas horas con la gente que fue a ayudarles. Pero ¿quieren que les diga algo? Desde que empezó este exilio, gracias a Dios, han habido personas generosas que le han dado la mano al recién llegado. Así que tú y yo no perdamos esa costumbre. A pesar de estar en el 2022, todavía hay que darle la mano a los recién llegados, porque ellos también merecen poder vivir en libertad y una vida más digna, una vida mejor. Y señores, sigue la gente saliendo de Cuba y de muchos países, buscando ¿qué? Una vida mejor. Así lo es. Según datos recientes, en la Guardia Costera de los Estados Unidos, han interceptado más de 700 cubanos en los últimos cuatro meses solamente. Y el número de venezolanos, tengo entendido que es altísimo también y de todas partes. Quiero que vean una representación gráfica animada de un largo, largo viaje que algunos cubanos hacen para llegar a Miami. A pesar de que está solamente aquí, a 90 millas de Calle Hueso. Vean esto. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de imaginarlos y no encuentro la salida. Tremendo viaje, señores, ¿qué les parece? Y así ha sido para miles y miles de personas que han buscado la libertad en estas tierras y han llegado a la capital del exilio, a Miami, el sur de la Florida. ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí, señores, después de tanta cosa seria, vamos a reírnos un poco, señores, porque es importante. Mi gente querida, hay que reírse. Es medicina para el alma. Acuérdense que un policía vio un carro que iba por la carretera, pero iba a 15 millas por hora. ¿Se imaginan? En el highway, en la carretera esa, en el expreso, a 15 millas por hora. El límite mínimo, ustedes saben que es 45, el máximo 55 o más. Bueno, cuando puse la sirena y se la va acercando, se extrañó muchísimo el oficial. Porque era un carro lleno de monjas, ¿escuchen esto? Con esos hábitos largos, negros, ¿verdad? De repente se acerca el policía con mucha pena y se acerca y le dice, hermanita, por favor, aquí no se puede ir tan despacio. Usted está en el expreso. Esto es un highway. Usted sabe que tiene que ir rápido. Y la monjita viejita que estaba conduciendo levanta la cabeza, mira al policía y le dice, ay, oficial, yo solo estoy siguiendo las indicaciones de la ley. Mire ese letrero que está ahí. Mire lo que dice. Dice 15. Y el policía dice, ay, no, hermanita. Ese letrero es el número de la carretera, no de la velocidad. Usted está en la carretera estatal número 15, pero la velocidad es 55, no se puede ir a 15. El policía de repente mira hacia atrás del carro, ¿no? Y hay tres monjitas en shock que están así, temblando. No paran de temblar. Y asustadas, ¿no? Y el oficial le dice, pero por favor, ¿qué le pasa a ustedes, hermanita? ¿Por qué tiemblan? Y una monjita dice, ay, oficial, es que nos acabamos de, nos estamos recuperando. Acabamos de bajarnos de la carretera 120. ¡Ay, qué cómico! Señores, hay que reírse, ¿verdad? Hay que ver los letreros qué significan. Esto es Hablando Claro. Hay amigos, no cabe duda, en casi dos años que estamos en este rollo de la pandemia, hemos estado viviendo tiempos bien difíciles. Además, señores, que hemos visto muchas pérdidas en todos los aspectos. Pérdida de vida, cambios, cambios que han cambiado nuestra vida radicalmente. Nuestra manera de vivir la vida, señores, ha cambiado. Hoy hemos invitado a nuestro psicólogo, el doctor Rubiel Chica, y le damos la bienvenida, porque yo quiero que él nos hable claro sobre todo esto que está cambiando las preferencias del trabajo en este tiempo de pandemia. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, padre Alberto, muchas gracias. Saludándolo desde aquí, de Medellín, Colombia, en unas cortas vacaciones y también académicas. Me encanta. Qué bueno, qué bueno que esté por allá, por su tierra. Doctor, explícame un poquito. Estamos viendo un problema laboral en Estados Unidos, y me imagino que en otras partes también del continente, de gente que no ha podido regresar físicamente a su trabajo, por una variedad de razones, ¿no? Pero que han tomado o la decisión de no trabajar, o jubilarse temprano, o simplemente no regresar a lo que hacían antes. ¿Qué serán los motivos de ese cambio tan drástico? Bueno, hay diferentes motivos, pero para explicarle un poco a todos los televidentes, es un fenómeno que se genera en Estados Unidos y lo llaman la gran renuncia. Que ese es un concepto que se ha conocido directamente de Estados Unidos y que ha tenido un récord histórico. Y que generalmente muchas personas están considerando ese cambio de trabajos, y para lo que usted decía ahorita también al principio en el programa, tener una calidad de vida. Y la calidad de vida tiene mucho que ver con estar más cerca de los seres queridos. ¿Pensará usted? Quizás los abuelitos que vemos que la vida, tanta gente enferma, tanta gente que se nos fue tan rápido, que no esperábamos que iban a morir durante la pandemia y han muerto. Tenemos que recordar que hay 5 millones de personas que han muerto en el mundo con esta pandemia. Esa es una realidad. O sea, personas que tenían otras condiciones también, porque no solamente se murieron por el COVID, se han muerto por muchas cosas, pero el COVID de alguna forma apresuró el final de su vida. Y yo me pregunto, ¿la gente estará dejando de trabajar porque quieren pasar los últimos días más cercanos a sus familiares? Esa es una de las respuestas también de que la gente vio en la pandemia, empezó a valorar un poco más su familia. Que eso es un fenómeno que lo estamos estudiando los investigadores que nos gustan. Todos estos fenómenos psicosociales y como que la gente empezó como a valorar un poco más. Por ejemplo, están los docentes o los profesores que ahorita estuvieron compartiendo con sus hijos y a la vez también con sus alumnos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de una docente de Estados Unidos precisamente, de que renunció a ser docente para dedicarse a otro trabajo muy diferente. Y ella decía que, por ejemplo, la carga laboral aumentaron siempre. En la pandemia aumentó, yo creo que el 100%, porque habían docentes que les tocaba. Online y también les tocaba presencial. Entonces, claro, los docentes, como se dice vulgarmente en la expresión también en Colombia, se quemaron o se están quemando porque tienen cargas laborales extremas que no tenían anteriormente. Lo que aquí le llaman el burn out, doctor. Le dicen el burn out. El burn out. Ahora, háblame un poquito, doctor, también del tema de la depresión juvenil. Porque esto no lo estamos viendo solamente en personas de la tercera edad o en personas que ya están cerca de la jubilación. Hay gente que están abandonando o cambiando de carrera a pesar de ser muy jóvenes. Y están como que, yo creo que reinventándose en medio del no sentirse a gusto con lo que estaban haciendo. Claro, y hay que tener en cuenta algo también, padre, frente a esto de por qué la gran renuncia. Generalmente, muchos de los trabajadores no tenían esos trabajos permanentes y no tienen una cobertura de salud adecuada. Que eso es lo que generalmente pasa en Estados Unidos. Que es como, por ejemplo, Canadá tiene una cobertura gratis o en otros países también les toca pagar su salud. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, una de las causas también que la gente renuncia es por esa cobertura. Y mire que no les toca, les toca pagar un seguro y a veces los seguros son costosos. Al principio de la crisis, yo escuché, doctor, que mucha gente dejó de trabajar por el dinero que estaban recibiendo del gobierno. Que estaban recibiendo aún más de lo que ellos estaban, por ejemplo, con el desempleo y los famosos beneficios de estímulo. Estaban recibiendo más dinero que si ellos fueran a trabajar el día entero. Yo no puedo creer, le digo la verdad, yo no puedo creer que una persona sana, joven, lleno de vida, no quiera estar luchando por ganarse un poquito más. Si acaso usar esos meses para adelantar en algo. Pero decir, ay, me voy a quedar brazos cruzados en la casa porque el gobierno me va a mandar un cheque. Hay de todos, hay de todas las personalidades frente a este fenómeno. Personas que pueden sentirse cómodos con la ayuda. Como también hay otras personas que también se, entre comillas, a palabras que la han maltratado tanto, se reinventaron, como dijo usted ahorita también. Personas que cambiaron su profesión para hacer otras cosas muy diferentes porque vieron la ganancia. Por ejemplo, gente que estaba en trabajos estables se cambiaron para hacer youtubers o los que llaman los influenciadores. Que ahí es donde usted, donde ese fenómeno que usted dice, la depresión juvenil. Ahorita estamos haciendo un estudio frente a eso de las noticias falsas y también algunos influenciadores que lastimosamente, y puedo decirlo, muchos de estos influenciadores están manejando todos sus, algunos criterios de trastornos, los están manejando en las redes sociales. Y yo me pregunto cuánto de eso realmente, influenciadores, como dice, y cuántas personas que están tratando de vivir del YouTube y eso, realmente pueden vivir a largo plazo solo de eso. Me pregunto eso siempre. Pero quiero preguntarte, doctor, el encierro, el encierro ese que era forzado al principio y después se volvió más opcional con el tema del contagio. Entonces la gente estaba metida en su casa, sin salir al restaurante, sin salir al cine, sin ir a ver a un familiar, sin participar incluso en las fiestas más sagradas del año, la Navidad y la Pascua y todo eso, sin ir a la iglesia, muchos de ellos. ¿Qué nos dices de ese encierro? ¿Qué efecto pudo haber tenido eso? ¿Cómo nos afectó el encierro a largo plazo? Ya hay varios estudios de que aumentó en este caso, que eso es lo que yo a veces le digo a las personas y lo he dicho en diferentes charlas, la próxima pandemia es sobre trastornos mentales, eso que ya la pandemia de trastornos mentales venía antes de la pandemia, pero ahorita se aumentó más por el encierro, lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, y lastimosamente se aumentó también la parte de los suicidios, tanto en Japón como en Latinoamérica, aumentó grandísimo, y eso es lo que yo invito a todos los televidentes de su programa, hablando claro, que tenemos que hablar hablando claro, nosotros tenemos que hacer prevención frente al suicidio, ¿y cómo lo podemos hacer? Con un sencillo, hay un órgano que necesitamos utilizar bastante, y nosotros cualquier órgano, es el órgano del oído, tenemos que escuchar, pero una escucha atenta, con los cinco y hasta el sexto o octavo sentido, pues para que la gente entienda que podemos prevenir esto del suicidio, que lastimosamente está disparado, y ya puede ser hasta la segunda causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Doctor Chica, gracias por estar conmigo. Para mí es un placer de verdad compartir con usted, padre, y muchas gracias por la invitación. Feliz viaje para usted, para su familia, y señores, al regresar ustedes no se vayan, porque vamos a conocer a Yesenia Torres, quien sufrió un terrible accidente, que la dejó paralizada 90% de su cuerpo. Ella misma nos va a contar su historia y cómo ha podido superar algo tan trágico y tan tremendo. No se lo pueden perder. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!